Música Oshinia Bekat, Chura Patayki, paz y bien El noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos presenta el resumen de la actividad pastoral Santa María Auxiliadora proteja sus hogares y les conceda salud y bienestar cada día Oremos Dios nuestro que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones Derrama sobre todos la fuerza y los dones del Espíritu Santo E infunde en el corazón de todos tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén Podemos tomar el silencio El 22 de mayo la vigilia de Pentecostés en las horas de la noche ha reunido a los jóvenes y feligreses para la oración La celebración eucarística de este día ha contemplado el momento de la liturgia de la palabra Compuesta de cuatro citas bíblicas correspondientes a las profecías y el anuncio de la venida del Espíritu Santo Venirnos tu fuerza para quemar nuestra cruz Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar Dios todopoderoso que en el monte Sinaí diste a Moisés la ley antigua En medio del resplandor de fuego Hoy manifiestas la nueva alianza con el fuego del Espíritu Santo Concede que nuestros corazones ardan siempre en aquel mismo Espíritu Santo Que derramaste al mundo y de modo admirable sobre los apóstoles Y la gloria que ha congregado a todos los pueblos en proclamar y reconocerte como Dios y Señor Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro del Éxodo Moisés subió a encontrarse con Dios El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo Habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza Serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos Porque toda la tierra me pertenece Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel Y les expuso todas estas palabras como el Señor se lo había ordenado El pueblo respondió unánimemente Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos Una lensa nube cubrió la montaña Y se oyó un fuerte sonido de trompeta Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor Moisés hizo salir al pueblo del campamento Para ir al encuentro de Dios Y todos se detuvieron al pie de la montaña La montaña de Sinaí estaba cubierta de humo Porque el Señor había bajado a ella en el fuego El humo se elevaba como el de un horno Y toda la montaña temblaba violentamente El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte Moisés hablaba Y el Señor le respondía con el fragor del trueno El Señor bajó a la montaña del Sinaí A la cumbre de la montaña Y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre Palabra de Dios ¡Mas tu sonido! ¡Mas tu sonido sonido! ¡Mas tu sonido! ¡Mas tu sonido! Vamos a batir para el día ¡Mas tu sonido sonido! ¡Mas tu sonido sonido! ¡Mas tu sonido sonido! ¡Mas tu sonido! Con ellas sonido! ¡Cмерgar arасpostat! Y si me falta el alma, es que ya no lo viste. Como ya Dios, oh aleluya. Si me alabamos, que la victoria es suya. Yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te acabo con tu alma Y si me falta el alma, es que ya estoy contigo Cristo no va a vivir en aquel soltar Cristo no va a vivir en aquel soltar Cristo no va a vivir en aquel soltar Pensaba yo muy triste, pero ahora sorprendí Domingo, Soledad de Pentecostés Considerado como fiesta del nacimiento de la Iglesia La Eucaristía solemne incluía también la celebración del sacramento del bautismo Y profesión de nuestra fe Hacemos el resumen de esta actividad pastoral y religiosa Espíritu Santo, vente Espíritu Santo, vente En el nombre del Señor Todos los días En el nombre del Señor Todos los días Gloríficame Renuévame En el nombre del Espíritu Santo En esta solemnidad de la venida del Espíritu Santo Concluye el tiempo de Pascua Concluye el tiempo de las promesas Todo lo que el Señor Dios mismo Por amor a la humanidad Ha deseado hacer Por el bien y la salvación del género humano En la Con la presencia del Señor Jesús La venida del Espíritu Santo La venida del Espíritu Santo A los que Dios ha creado Al ser humano Hombre y mujer Injaló su Espíritu Le dio la vida Su propia vida No solamente los vistió de carne y huesos Pero le puso alma A este cuerpo creado Por eso somos Y el Señor nos lo toma Como sus hijos Somos Para Dios Esta Joya de la creación Que con tanto amor Ha sido salvada y redimida Por el misterio De la Pascua Queridos Sin Espíritu De Jesús Sin Espíritu Que hoy llega a la comunidad Y visita nuestras vidas Nuestra fe Estaría Vacía Sin alma y corazón Precisamente Hoy lo resaltamos Que la Iglesia El pueblo Los que creemos en Jesús Hemos recibido Una estructura Espiritual Fuerte Sólida Arraigada A Dios mismo Y cimentada Sobre el misterio De la Santísima Trinidad Ya se nos ha dado Conocer A Dios Padre Dios Hijo Y el Espíritu Santo Al que hoy También celebramos Y renovamos Con Espíritu Dios es nuestro Padre Enseñaba Enseñaba Jesús diciendo Que sin este Espíritu No somos capaces Ni orar Ni dirigirnos A nuestro Dios Gracias Espíritu Santo Jesús sigue presente En medio de su comunidad Decía a los suyos Donde se reúnen En mi nombre Ahí estoy yo El poder del Espíritu Santo Hace eficaz Esta presencia De Jesús Entre nosotros Y en esta asamblea Que hoy Los celebra Y hoy Se regocija Gracias al Espíritu El Evangelio Toma fuerza Y es fuente de vida Sin este Espíritu Sin este Espíritu Las palabras De Jesús Serían Una letra Muerta Espíritu Da vida A lo que Jesús Habló La Iglesia Se hace Solemnidad Y fiesta En la comunión Trinitaria Nos unimos Nos unimos Gracias al Espíritu Del Señor Esto nos motiva Y obliga Al mismo tiempo De sentirnos Familia Y comunidad Porque Tenemos El mismo Espíritu Que nos une Espíritu De Jesús Y sin este Espíritu Nuestra Iglesia Sería simplemente Una Estructura Una institución De un Fin No definido Espíritu La hace eficaz La autoridad En la Iglesia Se hace servicio Y Libertad Al mismo tiempo A los hijos Hijas Que buscan Ahí la comunión Y la presencia De Dios Este Espíritu De esta Iglesia Se hace misionera Y movida Y movida En permanente Acción De Pentecostés Porque donde se anuncia La palabra Espíritu Santo Liega Ilumina Corazón De los que Oyen Y acogen El mensaje De la salvación Nuestra celebración litúrgica La vida sacramental Lo que hoy También vamos a celebrar El sacramento Del bautismo Se hace memorial Y al mismo tiempo Anticipamos La venida del Señor Este es el deseo De Cristo Hermanos Que esta fiesta Nos renueve Conforte Fortalezca Y nos haga Capaces De cambiar Este mundo Con el poder Amar a Dios Y al prójimo Como Cristo Nos enseña En el Evangelio ¿Saben que deben guardar Los mandamientos De Dios? Queridos Padres Y padrinos ¿Están ahora Ustedes dispuestos También A ayudar A estos padres En esta tarea? Con gran alegría Ahora les recibe Queridos niños Esta comunidad Van a ser Marcados Con la señal De la Santa Cruz En su frente Por sus padres Y padrinos En la señal Del compromiso En su fruition Los acuerdos Amor En su Su Adon que Amor Un ском Están Comenz Están ys Déjame sentir el fuego de tu amor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. El 24 de mayo, la liturgia invoca a recordar a María, Madre de la Iglesia. En el santuario de Santa María del Camino, el plantel educativo y alumnado de las promociones del Colegio Don Bosco ha presenciado el acto litúrgico. Al finalizar la Santa Misa se realizó el acto de la consagración a Santa María con advocación auxiliadora. A los jóvenes y promociones en imágenes adjuntamos el resumen de este acto religioso. Salud. 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 Dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Llenos de confianza, en algo estás por mí. Cual hijo que te ama, procuraré vivir. En tu regazo, Madre, quisiera yo morir. En tu regazo, Madre, quisiera yo morir. Hoy hemos celebrado la fiesta del nacimiento de Jesús, de la iglesia. Este Jesús que se hizo presente y ordenó a los cielos ir al mundo a predicar. Nace una iglesia, nació una iglesia, dirigida por Jesús a través de su Espíritu que nos dejó. Y este Espíritu, tantos siglos en esta iglesia, lo mueve, conmueve y lo habilita para obras grandes, como una de estas que es la obra de los reverendos padres salesianos de Don Bosco. Pues que esto hoy día también sea nuestro renacer, revivir, entusiasmarnos por las cosas del Señor. Hoy, bajo la protección de la Santísima María. Hay muchas fiestas marianas, sobre todo marcadas con una tradición muy antiguísima de la devoción en este mes de mayo a María y el rezo del Santo Rosario. Un mes de peregrinaciones marianas, un mes de muchos eventos con este signo de la presencia de María en la iglesia. Un mes de María, María madre y María mujer y nuestras madres. Y devoción mariana para que, para resaltar el valor y la importancia de la madre de Jesús en la historia de la salvación. Y de la mujer, porque María es un modelo de mujer y representa de un modo exclusivo y solemne este género humano. Hoy lo escuchamos en los evangelios, estos momentos cuando se manifiesta la gloria del Señor. María es la que provoca, María es la que arranca de Jesús un compromiso. La que desvela su divinidad, la que lo hace por fin actuar como hijo de Dios y como Dios en el mundo. Y se quedan todos sorprendidos. Pero este milagro, ahora abre espacio para que Jesús empiece a desvelar su poder y su gloria. Y con María empieza. María, de un y otro modo, esta presencia de María en el mundo de la salvación y hoy día, tiene mucho que ver con nuestra predisposición para, para acudir al Señor. No hay milagros si estas tres disposiciones no coinciden, no se compran. Lo que María le dio. Para que María, auxiliadora, interceda por nuestra salud y fortalezca nuestra fe en estos momentos difíciles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Madre Santa, intercedas ante tu Hijo para que esta pandemia termine. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Madre querida, intercede ante tu Hijo por todas las personas enfermas que están sufriendo en un hospital o en sus casas para que tenga pronta recuperación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las vocaciones religiosas y sacerdotales, roguemos al Señor. Te lo pedimos, a ser buenos estudiantes, a orientarnos hacia Dios, teniendo espíritu de fe y de sentimiento. Bandera Italia-Bolivia. Símbolos de países hermanos que unidos por la fe y el servicio social, mantenemos una relación estrecha con los bienichores de buen corazón. Uniforme. Símbolo de identidad colegial, espíritu salesiano y valor de igualdad, donde todos caminamos hacia una misma dirección en cumplimiento a nuestra disciplina y reglamentos. Rosario. Nos recuerda la enseñanza de mamá Margarita a Juanito Bosco de no olvidarse del rezo por lo menos tres veces al día y que la Virgen les recuerda en el sueño de los nueve años. Libros. Libros. Material que a diario nos ayuda a crecer en sabiduría e inteligencia. El que Don Bosco siempre recordó de informar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pan y vino. Don Bosco, buen sacerdote, nos recuerda el misterio de la Eucaristía para la salvación de nuestras armas. Corazón, órgano vital abierto y limpio a toda la entrega ante los demás, dispuestos a amar y perdonar. Gracias. Gracias. En mi corazón, mira todo el que canto de un mundo sin amor, supieras cuántas veces nos trataron de vencer. Consagración a ti, Madre Inmaculada, Virgen María Auxiliadora. Acudimos a tu Inmaculado Corazón e imploramos tu intercepción. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta y esta pandemia, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta enfermedad. Oh María Auxiliadora, nosotros te consagramos nuestra vida. Nosotros te consagramos nuestra vida. Haz que sea fervente y puro y recto. Haz que sea fervente y puro y recto. Te ofrecemos nuestro estudio. Te ofrecemos nuestro estudio. Futuro y trabajo. Futuro y trabajo. Con todos los esfuerzos y sacrificios. Con todos los esfuerzos y sacrificios. Que el cumplimiento del deber nos impone. Que el cumplimiento del deber nos impone. Te ofrecemos nuestro apostolado actual. Te ofrecemos nuestro apostolado actual. Su desarrollo posterior en el puesto. Su desarrollo posterior en el puesto. Que la providencia nos depare. Que la providencia nos depare. Alcánzanos, Virgen María, a mí y a todos mis compañeros, de la promoción Colegio Don Bosco Miguel Arengel, una generosidad alegre y una entrega total al servicio de la Iglesia. Al servicio de la Iglesia, oh Virgen Bella, oh Virgen Bella, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Pidamos al Señor que la petición descienda sobre hoy todos estos participantes de un modo especial sobre este grupo de jóvenes y jovencitas bachilleros. Pues siempre en la familia hay una alegría, un regocijo que uno llega a esta etapa de vida con un diploma. Pero Dios también te quiere dar un diploma, un diploma que te va a habilitar para que seas testimonio y testigo de su fe que llevas y que vives. Su vida sacramental, su oración, su comportamiento, su entrega, su servicio, su amabilidad, cordialidad, son virtudes que brotan de un corazón que conoce y reconoce a Jesús y es devoto a María. Pidamos al Dios que nos bendiga a todos y nos consagre en su amor infinito y decimos pidiendo a María, Dios te salve, reina y madre, vida y dulzura, Dios te salve. A ti llamamos tu hermano, Dios te salve, reina y dulzura, Dios te salve, reina y dulzura, Dios te salve, reina y dulzura, Dios te salve. El Señor esté, reina y dulzura, Dios te salve, reina y dulzura, Dios te salve, reina y dulzura, Dios te salve. De esta manera finalizamos el informativo Deseamos que tengan éxito en esta semana Y que caminen siempre con la bendición de Dios Gracias por su cordial atención Permiso Gracias por ver el video